Para este proyecto, nos inspiramos en la maravillosa carta encíclica Laudato Si del Santo Padre Francisco sobre el cuidado de la casa común. En ella se revela una necesidad de desarrollar una ecología integral como nuevo paradigma de justicia. Ella dice que esta nueva ecología debiese incorporar el lugar del ser humano y sus relaciones con la realidad que lo rodea. Considerando el mensaje central de la encíclica papal sobre el cuidado del medio ambiente y tomando las opciones solidarias de priorizar a los grupos sociales más marginados de nuestro entorno, el presente proyecto consistió en la creación y desarrollo de un taller piloto de educación ambiental inclusivo. Este fue en el área de la ecología urbana, orientado principalmente para personas con discapacidad visual. Así, profesionales de las Facultades de Ciencias Biológicas, Medicina, Trabajo Social y Comunicaciones, todos miembros del Laboratorio de Innovación Social para la Discapacidad Visual, o CULAB, comenzamos a reunirnos con profesores del Colegio de Niños Ciegos Santa Lucía para co-diseñar y posteriormente co-implementar un taller piloto para escolares de este establecimiento. La moderación con los profesores la realizó el trabajador social Humberto Camarena. El taller debía ser multisensorial, de modo de entender qué sentidos se priorizan o complementan en el aprendizaje de escolares de enseñanza básica. Surge el desafío de llevar las aves a las manos de los niños. Y para esto, contamos con generosos colaboradores. Yo trabajo en madera y esto nace hace 18 años. Mi inquietud por tallar en trabajar con animales o aves. Richard Bravo, artesano, hace tallados de aves chilenas a escala real. Son figuras de las 12 aves urbanas más vistas en la región metropolitana. El primer proceso, en realidad, es la fabricación de una plantilla que se hace en las medidas correctas que dice acá el libro. La medida de un pájaro va de la punta del pico a la punta de la cola. Luego la plantilla la trasladamos a un trozo de madera. Como se puede observar acá, aquí tenemos un pajarito ya trazado. Y esto se parte por un corte. Son dos cortes primarios. Uno en perspectiva y el otro en el lado. Y de ahí empieza un tallado que se hace a cuchillo. Hacer el tallado grueso. Aquí el pájaro ya empieza a tomar una forma. Aquí tenemos ya la pieza. Aquí estamos entrando en los detalles ya más finos del ave. Ahí. Aquí tenemos ya. ¡Gracias! ¡Gracias! Lo que quiero lograr es tenerlo en las manos, pero si uno a través de esto puede mostrar, digamos, en tamaño, en colores, ya una veta ya muy similar, ¿cierto? Por lo menos uno se puede hacer una idea en tamaño como es, la forma del pico, la ala, la cola. Para mí un gran significado en lograr mostrar o exponer aves que tenemos acá en Chile. Bueno, mi nombre es Patricio Salas Fernández, yo soy técnico museólogo. Yo nací en el Museo Nacional de Historia Natural, en el Centro Nacional de Museología. Y comencé el año 85 a trabajar en esta maravillosa colección. El fundador de esta colección fue el doctor Patricio Sánchez Reyes, al cual ahora lleva su nombre en la colección, colección Flor y Fauna, profesor Patricio Sánchez Reyes. Estos pajaritos fueron encontrados todos muertos, ¿entiendes? No fue ningún pajarito, digamos, capturado vivo. Patricio Zavala, museólogo y curador de la colección Patricio Sánchez Reyes, da vida a aves recogidas en la ciudad a través de la taxidermia. La taxidermia es el arte, digamos, del orden, de arreglar, de darles vía a estos pajaritos, ¿entiendes? La taxidermia es piel, ¿entiendes? Y esto es un poco un arte porque usted tiene que darle, digamos, vía a los pajaritos. Tiene que ser la forma de, digamos, de cómo es el pajarito, ¿entiendes? Por ejemplo, aquí me llegó uno que se llama gallina ciega y esta es la posición que tiene, así se posa, digamos, en el suelo, en el campo. Y yo tengo que caracterizar la pose que tiene, para eso tengo que estudiar, tengo que estudiar los libros, tengo que estudiar los folletos que hay, un toro y darle esa forma que tiene el pajarito. Bueno, se abre el animal que está muerto ya, se abre y se saca todo lo que se pueda descomponer y se le va haciendo un cuerpo de viruta, con hilo, con todo, y se van reemplazando, digamos, y se le da tomando la medida del cuerpo que se sacó y se va, digamos, haciendo el cuerpo que corresponde, digamos, al ave. Y los ojos también se compran, algunas veces se preparan con silicona, con moldes, y también tiene un aspecto de ponerle alambre a las alas y a las patas y empezar a darle la forma de cómo vean. Realiza las preparaciones de palomas, zorzales, tórtolas, una loica, un picaflor y un chincol. Yo creo que hay un aspecto de preparar material de docencia y de que sirva para justamente esos niños se den cuenta, aunque sea lo que es una pluma, yo creo que vale el sacrificio, digamos, de preparar el material para ellos. Hoy día me voy a aparecerles un taller que se llama Vecinos con Pluma, que son las calles que viven en nuestra ciudad. El taller además comprendió registros auditivos de cantos de estas aves, donde los usuarios fueron motivados a hacer imitaciones y reconocimiento de las especies. También se incorporaron contenidos visuales y de rasgos bioculturales de estas especies, además de aproximaciones lúdicas. Todo supervisado y aprobado por los profesores locales y de nuestro equipo. Los biólogos Gabriela Flores y César González fueron los encargados de desarrollar los contenidos y asesorar científicamente el proyecto. Además, Gabriela hizo de docente principal en la realización de los talleres. El profesor de Ciencias Naturales, Carlos Zurita, estuvo a cargo de las evaluaciones. El periodista José Antonio Soto y su equipo registraron todo el proceso y la ejecución de la experiencia. Y Luz Valeria Opliger coordinó y organizó todo el proyecto, de principio a fin. El taller piloto fue implementado en cuartos y quintos básicos del Colegio Santa Lucía, en dos sesiones por curso a principios del mes de octubre en 2019. Ya durante todo el proceso de desarrollo y preimplementación del taller, sentimos que habíamos aprendido muchas cosas. Quizás la principal fue darnos cuenta de la complejidad que implica tener discapacidad visual. Nuestro humilde taller multisensorial, implementado en escolares con discapacidad visual, tuvo buena acogida. ¿Cuál fue para ti el mejor momento del taller? El de crear los nidos. Construir. Me gusta mucho construir. Escuchar el canto de la baza. Escuchar el canto de la baza. ¿Y por qué te gusta más eso? ¿Por qué te gusta? Porque canta el lindo. Porque canta el lindo. Armar nidos. Armar nidos. ¿Por qué te gustó armar nidos? Porque me gustó el material. Tocar las aves en madera y preparadas. ¿Por qué fue la que más te gustó? ¿Qué te gustó de eso? Porque nunca había sentido una ave en la vida real. No, nunca la sentí una ave. ¿Nunca habías tocado a una ave? Nunca. Prácticamente todos los asistentes afirmaron haberlo disfrutado y apreciado. Sin embargo, la preferencia de actividades asociadas a sentidos puntuales no reveló un patrón claro, pues éstas no fueron más que el reflejo de la diversidad de personas que viven con discapacidad visual. No. 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 Gracias por ver el video.